Se busca compartir conocimientos entre la comunidad y capacitar a más de mil promotores de la salud en el uso de plantas medicinales y técnicas alternativas para conformar 113 boticas comunitarias. El primer encuentro de medicina tradicional los próximos días 24 y 25 del presente mes en la ciudad de Uruapan, esto con el objetivo de capacitar a más de 1100 promotores y promotoras de la medicina tradicional. Por su parte, Alejandro Mendoza Olvera, director de combate a la pobreza, explicó que en las 10 regiones del estado se promoverá la existencia de promotores de la salud para que, a su vez, capaciten en las comunidades a las personas que están interesadas en aprender estas prácticas. Bajar hacia las 10 regiones del estado para tener una coordinadora de medicina tradicional y a su vez enlazarlos con los 113 municipios para proponer que exista una promotora de medicina tradicional en cada municipio. En este primer encuentro participarán los municipios de Pátzcuaro, San Juan Nuevo, Tingambato, Paracho y Uruapan, esto con la finalidad de generar las condiciones para realizar la Feria Estatal de Medicina Tradicional. Con información de Oscar Suárez, informa Guasar TV.